¡Gracias! 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 de nuestra necesidad voy a pensar yo amo a un que porque porque llevó un querido porque llevó un querido yo amo mi esposa porque él era evidente yo amo los mis hijos porque son respetuosos porque yo amo los mis hijos porque son cariñosos o yo amo las personas porque yo necesito amar las personas Dios hace así ama porque necesita nosotros somos más semelhantes a Dios o más semelhantes a nosotros vamos entrar a dar una respuesta a esta breve, simple pregunta todos van a concluir una nota glorioso San Pablo alcanzaimos de Dios las gracias que nos salve necesarias para vivir en el fin de la vida de Dios vamos entrar a nuestra fe por esperanza y la caridad amén 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 Amén. 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 Ven a vosotros los conflictos, que sea feita la Vosidad, así en la tierra como el cielo, como la Vodafo es la que hay en el cielo, ya que hay en la vida, la Vodafo es la que nos déjame en el camino. La Vodafo de Dios, que nos déjame en la la vida, la Vodafo, que nos déjame en la vida, la Vodafo es el Señor. Dios vino al fruto del Padre de Jesús, para la madre, la madre de Dios, a 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 la madre de Dios. Oración al Pai, al Filho y al Espíritu Santo, por el Padre, el Espíritu Santo, y a la madre de Dios. Amén. Nada y nada de salvador. Señor, bendito en piedades de nosotros. Señor, bendito en piedades de nosotros. Jesús Cristo, tenes la piedad de nosotros. Señor, tenes la piedad de nosotros. Jesús Cristo, ouvimos. Pai Sereste, que sois de Dios. Filho Redentor del mundo, que sois de Dios. Espíritu Santo, que sois de Dios. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María, Reina de los Ángeles. Santa María, Reina de Órbio, Francisco. São Roque, Nascido de País Nobres. São Roque que enestresai o mundo tão generosamente. São Roque que é Nascido de Jesus Cristo. Pagai por nós. São Roque, imitador da mortificação por destaque de Jesus Cristo. Pagai por nós. São Roque que, pelo amor de Jesus Cristo, suportaste sobre a chame. Pagai por nós. São Roque que, embora inocente, sopreste se escargo de infernos. Pagai por nós. São Roque, atrasado do povo, do amor divino. Pagai por nós. São Roque, que distribuístes vosos bens aos pobres, e tanto generosamente vos sacrificastes por eles. Pagai por nós. Pagai por nós. São Roque, que dispusestes vossa vida a servir aos enfermos. Pagai por nós. São Roque, que servistes aos contagiados pela peste como um zero tão heróico. Pagai por nós. São Roque, milagrosamente restaurado a vida. Pagai por nós. São Roque, intercessor de muitas cidades e pessoas contaminadas pela fé e pela peste. Pagai por nós. Pagai por nós. São Roque, que curais nos sagrestes pelo sinal da Sâmica Cristo. Pagai por nós. São Roque, cuja nome é comemorada por toda a igreja. Pagai por nós. São Roque, nosso protetor. Pagai por nós. São Roque, coroado de glória e honra em Jesus Cristo. Pagai por nós. 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 Amén. 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 Oh Deus, o poderoso Senhor do céu e da terra, em cujas mãos estão morte e vida, e enfermidade e remédio, concedente de salve-capitular, do São Bodo, a prerogativa singular de ser protetor e advogado contra todo o género de peste, de montagem e epidemia. Pela misma caridad con que Él asistió a los muertos, librarás de todos los malos del cuerpo y de la alma. Por nuestro Señor Jesús Cristo, nuestro Espíritu Santo. Amén. ¡Viva San Roque! ¡Votando para casa, le vamos este entusiasco, este alegría! Alcanazes que un hermano, en una expresión, preguntó conmigo, Cristiano cara de un hermano. No, no es bueno cristiano cara de un hermano. Cristiano no mundo. Así me fijaría. El cristiano es alegría, es felicidad. Embora la crisis sea difícil, no es más fácil llegar al final de la iglesia. El día no es suficiente, las cosas suceden, pero intentamos. Seguimos un poco más alegres y felices. Para nuestra vida de la iglesia. El Señor esté a vosotros. Él está a vosotros. Él está a vosotros. Él está a vosotros. El Padre, el Espíritu Santo. Amén. Él está a vosotros. 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 Él está a vosotros.